hola chavos hola les trae este video para calar este deck de morden pero ahora con el rey jupiter estas partidas online me van a servir mucho para saber que tan útil es el rey jupiter en realidad ya que lo he visto mucho en línea y la verdad es que si si pega unos buenos fregazos mas que el ibooster rider a pesar de que tiene el doble costo de ap pero tiene una carga rápida para su costo de ap y su gran daño de ataque especial a lo que he visto así que pues vamos a calarlo aquí en unas partidas en línea claro si es que hay yo gente y y y y y y ¡Gracias! 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 A ver qué unidades tenía. Misión. Empezó. Se ve a familiar esperenza, pero no me acuerdo de si me había enfrentado en el ayer o anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Cómo me checha ese robot patrulla! Lamentablemente siempre si sacan a los robot patrulla siempre tienes que básicamente andar sacando unidades pesadas para poder llegar a ellos y destruirlos porque si se acumulan más de dos ya estén por seguro que ya va a ser un problema Lo malo de este tipo de deck de Morden es que le falta unidades traspasantes como el SB para poder llegar directamente a los robot patrulla sin hacer tanto estrago A pesar de su level Pide2 BIP 4 Descubra 4 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no hay gente que nivel 30 más decentes que yo y que si ven así que no pueden ganar ni se defienden lo cual es malo para todos porque no reciben puntos y pues etc etc bueno esta es la última partida de hoy el paracaidista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!